A esta hora vamos a ver las declaraciones del jefe de Estado, Nicolás Maduro, y su par, Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, durante la reunión ampliada en el Palacio de la Independencia, que se realizó hace pocos minutos. Vamos a reponerlo por ustedes, vamos a escucharlo. Vamos a construir un nuevo edificio en la nueva etapa de crecimiento de Venezuela, aunque en los últimos tiempos de la situación en el mundo, los tiempos de realización de los proyectos se han realizado. Muchas gracias, presidente, Alexander Lukashenko. Nos sentimos verdaderamente en nuestra casa, porque estamos llegando a la casa de verdaderos amigos. Esta ruta la empezó nuestro comandante Chávez. Esta es la ruta que Chávez llamaba del nuevo mundo, del mundo emergente. La ruta de los que queremos un mundo de paz, de desarrollo compartido, de cooperación, donde priven los valores de la civilización humana. Es la ruta de Chávez, le decimos nosotros, que estamos sus ministros, sus compañeros de lucha, y agradecemos mucho las atenciones que le han dado a nuestra delegación desde nuestra llegada. Hemos tenido una reunión de una hora y media intensa, revisando todos los campos de la cooperación de aquí en adelante. Y como dice el presidente Lukashenko, tenemos 10 años ya de trabajo exitoso. No estamos partiendo de cero, al contrario, el punto de partida de una nueva etapa que nos planteamos es bastante alto. Ya entre nosotros existe la confianza mutua por la capacidad de trabajo conjunto que tenemos en el campo de los proyectos industriales, agrícolas, en el campo de la energía, del comercio complementario, en el campo de las viviendas. Ya tenemos éxitos que fueron producto de un gran esfuerzo en esta primera etapa. Le expliqué al presidente Alexander Lukashenko, nosotros hemos pasado por un tiempo de tormenta, y hemos salido más fortalecidos. Tormenta económica, nacional, internacional, y tormenta política. Y estamos ahorita en un buen punto del camino, para una etapa de crecimiento, de recuperación integral. Y es el momento preciso, hemos llegado en el momento preciso, para lanzar y reimpulsar nuestras relaciones de trabajo. Que van hacia asuntos concretos del desarrollo. Son buenas en el campo político, muy buenas en el campo humano, en el campo diplomático. Pero tienen que ser mejores en el campo económico concreto, del desarrollo, del comercio, de los proyectos conjuntos, en el campo petrolero, gasífero. Retomar con fuerza la cooperación energética, retomar con fuerza la cooperación en el campo industrial, agroindustrial, agrícola. Aquí está con nosotros el ministro de agricultura, hombre de gran disciplina, hombre del campo, aunque es piloto de F-16 y de Sudcoi. Es un gran sembrador de la tierra. Y bueno, aquí está la cooperación en el campo militar, ha sido exitosísima. La formación de cadetes y en el intercambio, tenemos que ampliar el intercambio en todo lo que tiene que ver con el desarrollo. Nosotros hemos llevado adelante un plan muy exitoso de desarrollo de fuerzas especiales. El año 2016 lo declaré como el año de las fuerzas especiales de la Fuerza Armada Nacional y se expandieron. Yo sé que Berorrus tiene un desarrollo muy importante en ese campo. Tenemos que juntar las experiencias, la estrategia, la visión y la técnica. Aquí está nuestro comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada, que dirige el equipo operativo de la Fuerza Armada. Nuestra gloriosa Fuerza Armada Bolivariana. Así que esta visita debe marcar definitivamente, queridos compañeros ministros, ministras, el impulso de una nueva etapa. Para la economía de lo real, como nos decía el presidente Lukashenko, fui testigo de muchas conversaciones aquí en Berorrus y en Venezuela. Entre el comandante Hugo Chávez y su querido amigo, el presidente Lukashenko. Y siempre se habló del desarrollo de la economía real en una etapa totalmente distinta a la que estamos viviendo. Venezuela ha entrado aceleradamente en lo que yo he denominado la etapa de la economía pospetrolera. Aunque el petróleo y el gas seguirán siendo muy importantes en el futuro, seguro. Pero hoy por hoy estamos obligados a la diversificación de la economía, de las fuentes de creación de riqueza nacional, de creación de riqueza internacional, de nuevas fuentes de divisas. Y hemos conversado al detalle de todos estos temas con el presidente Lukashenko. Le expliqué la experiencia de los CLAP. Me pareció extraordinario, presidente Lukashenko, estas experiencias que hemos tenido de atención directa a las familias venezolanas. Y han surgido ideas que se van a conversar en el marco de la comisión mixta para fortalecer los CLAP. Es muy importante para nosotros. Para fortalecer la producción y el abastecimiento a través del nuevo sistema que hemos creado los comités locales de abastecimiento y producción de los CLAP. Que ha sido maravilloso para la atención de nuestro pueblo. Una situación sumamente compleja. Así que creo que la mejor decisión que tenemos que tomar es retomar, como dice el presidente Lukashenko, con voluntad de acero, de hierro. Con una voluntad absoluta. El trabajo, el ritmo de nuestro trabajo, los temas de cooperación. En noviembre, entonces, se reunirá la comisión de trabajo conjunto. El presidente Lukashenko me ha dicho que aquí en Minsk, él personalmente atenderá los temas. Y luego, con la hoja de ruta que surge de allí, nos encontraremos en Caracas. Para ir a supervisar los proyectos conjuntos de desarrollo. Yo he designado al vicepresidente de planificación, al ministro de planificación, Ricardo Menéndez como presidente de la Comisión Venezolana, en el marco de la Comisión Mixta. Nuestro compañero vivió en el año 2007, 2008, 2009, 2010, toda la etapa de inicio de las relaciones de trabajo y cooperación entre Belarus y Venezuela. Lo conoce muy bien. Y bueno, pongo toda mi confianza en su capacidad de trabajo, en su conocimiento. Conoce muy bien todas las posibilidades que se abren en el campo financiero. Nuevas posibilidades del campo financiero. Que estamos ensayando producto de las nuevas situaciones. Y bueno, tiene toda mi confianza para que esa comisión mixta, que se va a desarrollar en noviembre, marque el rumbo de un plan de mediano plazo. Cuente con nosotros, presidente Lukashenko. Sabemos que contamos con ustedes. Cuente con nosotros. Nosotros ahí en Sudamérica estamos firmes en la batalla de la independencia y de la paz de este siglo XXI. Gracias por todo, siempre. Ahí escuchábamos al presidente Nicolás Maduro Moros en esta reunión que sostuvo con su homólogo de Belarus, Alexander Lukashenko, luego de esta visita relámpago. Además, afianzando todo lo que ha sido los lazos de cooperación binacional entre Venezuela y Belarus. A esta hora...